Amigos de Expresa de Morona, Santiago, Christopher Garzón, el flamante campeón de ajedrez en el reciente campeonato que se desarrolló en el Coliseo Luis Rivadeneira Polo. Felicitaciones, Christopher, por este logro. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Qué edad tienes? Yo te conozco desde más pequeño. Bueno, ahorita mismo tengo 12 años, en diciembre cumplo los 13. Claro, lo conozco desde más pequeño, lo hemos hecho en entrevistas. Ahora eres el campeón nacional en esto. Sí, gracias a Dios también me coroné campeón nacional de la Catania de 16 años aquí en el torneo cubo en Maca. ¿Cómo estuvo la organización? Los deportistas y dirigentes de otras provincias dicen que estaba muy bueno. ¿Y el campeón qué puede decir? Bueno, realmente la organización estuvo muy buena. ¿Qué más puedo decir si es en mi propia provincia que nos dieron la oportunidad de hacer aquí mismo en Maca? Y muy buena la parte de la organización también para el profesor Mauro, que realmente salió bastante bien, adecuado todo el torneo y muy buena presentación. Claro. ¿Quiénes le han apoyado para conseguir esto? Bueno, por mi parte yo conseguí cuatro especialistas, pero lamentablemente no conozco muchos a los otros, pero realmente mando un agradecimiento por haber apoyado en sí al deporte de ajedrez. ¿Piensa seguir en el ajedrez? Sí. Claro. ¿A qué ajedrecistas destacados admira Christopher Garzón? Bueno, yo admiro a los que están entre los mejores del mundo, como podría ser Magnus Carlsen, que es el campeón del mundo. Ah, qué bueno. Bien, ¿qué más quiere decirle? Especialmente Christopher todavía no tiene 13 años, sin embargo él ya conoce lo que es el aplauso, las glorias, ser el mejor del Ecuador en su categoría. ¿Qué quiere decirle a los niños y a los jóvenes? Bueno, si tienen algún sueño y todo eso, nunca se tienen que rendir, ya que siempre tienen que esforzarse, levantarse cada día y decir, yo sí puedo. Y en sí, también a las personas que no están inscritas en algún tipo de deporte, que se inscriban porque es muy bueno, ya que les quita cualquier tipo de vicio que les pueda hacer mal para su salud y para después en el futuro. Claro. ¿Cuántas horas diarias entrena Christopher Garzón? Bueno, aquí en el entrenamiento, cuando vengo acá con el profesor Mauro, entreno tres horas. Y en mi casa sé entrenar entre dos a tres horas también. O sea, entre cinco a seis horas por día. Sí. Oye, entonces ya tienen una idea de cuánto hay que entrenarse para poder llegar a ese nivel. ¿Qué más quiere decirle a la gente que nos está viendo Christopher? Bueno, como decía, muchísimas gracias por el apoyo, realmente por mi parte muchísimas gracias también, porque en las redes sociales vi a bastantes personas que me aplaudían, que me celebraban. Y estoy muy agradecido ya que bastantes personas que no me han ayudado económicamente, pero me han ayudado psicológicamente a salir adelante y todo eso. Y muchísimas gracias también a las personas que también si podrían después apoyar al deporte, que es muy bonito ya que incentiva también a los muchachos a seguir adelante. Muchas gracias Christopher, el mejor en el deporte de ciencia. Bueno, y ahora quiero saludar al profesor Mauro Aucay, él es el entrenador de Christopher y de otros ajedrecistas. ¿Cómo se siente al saber que el título se quedó acá? Es bienvenido y grato tener la visita de ustedes para difundir una actividad tan interesante como es el deporte, en este caso específico el ajedrez. Muy contento realmente, para nosotros ha sido una satisfacción el haber sido sedes de este evento a nivel nacional. Y realmente que han estado acá en Macas 21 provincias, más de 231 participantes, y que en la parte técnica, por ejemplo los nuestros respondieron realmente a la altura, ambos títulos en la categoría mixta, tanto en la sub-16 como en la sub-10, se quedaron aquí en nuestra provincia y eso realmente es muy loable. Ya específicamente el título de Christopher Garzón viene a ser un título bastante buscado, especialmente por la dedicación que tiene este muchacho, por el apoyo de su familia, por el apoyo incluso, por ejemplo, de autoridades que ven en los jóvenes el hecho mismo de que pueden ser un ejemplo para el resto. Yo sé que hay algún, me parece que el alcalde del Cantón Méndez, hay alguna empresa privada como Soenet, me parece que Alubal, que es del empresario Barrio López, también son algunos de los que lo apoyan, por darte un ejemplo en algunas cosas. Entonces, de cierta forma, este título se construye en base al esfuerzo, primero, de cierta forma individual de Christopher, pero también quizás nosotros, bueno, por el aspecto de la preparación técnica, también el nivel que va adquiriendo nuestra escuela al respecto de los integrantes, también que permite que haya una muy buena participación y, bueno, por ahora contentos con esto, seguros de que él en los eventos internacionales que se vienen va a representar al país, a la provincia, a la ciudad de la mejor manera posible. Christopher, ¿y quién más se quedaron con usted? Ganó Leandro Ulloa, Leandro Ulloa ganó la categoría sub-10, Juanito Huaraca, que se quedó en segundo lugar, es decir, Morona tuvo en la sub-16, el 1 y 2, por equipos nos impusimos en el masculino en la sub-16, en la sub-10 obtuvimos una medalla de plata, en la sub-10 femenino también una medallita de plata, entonces, son éxitos que van sumando, por eso te explicaba que a la postre, al final, en la evaluación general, en tanto en la categoría sub-16 como en la sub-10, Morona alcanzó el primer lugar a nivel general. Es una potencia en el ajedrez, en el Ecuador. Decía el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez, que se vienen certámenes a nivel internacional, por la experiencia que se tiene acá, al organizar, especialmente en el aspecto presencial, después de esta etapa traumática del coronavirus. Por supuesto, realmente ha sido para todos, ha sido sumamente difícil esta situación, bueno, recordarte que nosotros rápidamente nos volcamos a las redes, al internet, básicamente similar a educación, se utilizan plataformas más o menos parecidas, entonces, de esa manera pudimos, de alguna forma, mantener el nivel de los muchachos, lógicamente entrenar a nivel online no es igual que hacerlo de manera presencial, pero nos ha permitido un acercamiento con algunos deportistas. Por darte una idea, todavía nosotros en la actualidad tenemos entrenamientos por Zoom, entrenamientos que mantenemos con, por ejemplo, con Juanito Guaraca, que en este momento él está en Durán, con los muchachitos del Cantón Limón, con Leandro, con Luis, con Daniel Marín, con algunos del Cantón Sucúa, como son Iker Alarcón y Jordi Sosoranga, que también hicieron, tuvieron muy buenas actuaciones acá en este evento, decirte, por ejemplo, para puntualizar, que compitieron de los nuestros 31 deportistas en esta competencia. Entonces, es un indicador más que nos ayuda a entender la magnitud de lo que pasó acá en la ciudad de Macas, pues, prácticamente de no ser así, hubiera sido muy costoso, muy costoso, llevar a estos 31 atletas a cualquier otra ciudad, además del beneficio que tiene de ser acá por el tema hotelero, por el tema de lo que genera y de cómo ayuda en la reactivación económica que a todos nos hace falta. Más allá de la alegría de los logros de los campeonatos, ¿contento con ser el organizador, el anfitrión? Por supuesto que estamos contentos, como te explicaba, para que un deportista responda, también tiene que sentir el respaldo de la sociedad en la cual este deportista se desenvuelve, que la ciudadanía entienda que el hecho de hacer eventos acá en la ciudad de Macas, a más de la parte técnica, también tiene este agregado de lo que es, lo que se denomina el turismo deportivo, es una oportunidad para la ciudad. Hay personas, como lo expresaba en otros momentos, que nunca hubieran venido a Macas de no ser por este evento de ajedrez. Vienen a Macas, conocen la ciudad, se hospedan en sus hoteles, consumen en los restaurantes, y a lo mejor ven en esta ciudad una opción para después tener algún feriado, y poder venir a hacerlo ya de otra manera. Entonces es realmente gratificante. También lo es, como te explicaba, nuestros padres de familia, ya lo decía Christopher, se volcaron a pedir auspicios para poder financiar este evento, que realmente tiene costos, ¿no? Y recibimos el sí de muchas empresas, de muchos negocios particulares, de personas que vieron en esta situación también la forma de apoyar al deporte, y les estamos muy agradecidos, y por eso también, cuando vean alguna valla publicitaria en donde está involucrado esta disciplina de ajedrez, les solicitamos que consuman allí, que vayan y consumen esos recursos, que de esta va a ser una manera de incentivar para que cada vez más personas apoyen a esta actividad, que es muy importante seguirla sacando adelante. Bueno, felicitaciones, profesor Mauro Alcao, uno por ser el entrenador de Christopher Garzón, el campeón, y por ser también el organizador y anfitrión de este campeonato de ajedrez que terminó, y que dejó muy buenos comentarios de parte de las delegaciones de otras provincias. Muchas gracias. Bueno, agradecerte una vez más y hacerles una invitación a las personas que miran este prestigioso programa, a que, bueno, vean ya la manera de poder reactivar a sus niños, inscribiéndolos en alguna actividad deportiva. Si todavía están con dudas, pueden hacerlo, porque también atendemos mediante la plataforma Zoom. Expresar esto nada más al final. No es una persona la que estuvo detrás, nosotros somos un equipo, detrás de nosotros hay un grupo de padres de familia, liderados por la Magister Rosa Garzón, que nos ha ayudado mucho, ¿no? Federación Deportiva se involucró también, nos ayudó con varios aspectos, el municipio nos prestó el local, nos ayudó con el tema de Internet, entonces han sido varias cosas las que se han sumado. Resaltar también la presencia de las autoridades, tanto en la inauguración como en la clausura, porque el hecho de que estén allí significa también el valor que le dan a este tipo de actividades. Y con esto, te reitero, estamos muy contentos y muy agradecidos y estamos seguros de que vamos a seguir en este tipo de actividades y cada vez lo vamos a hacer mejor. Miguel Alfonso Parra, Expresete, Morona, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!